Siempre me pasó esto de la teoría del derrame, me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y dice, van cayendo migas y puede comer. O esperá que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces va a comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputez profundo. ¿De que alguien tiene que derramar? ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, perdón. Gracias a ti.